M7 Yo creo que sé jugar un arma Pero la M7 es la mejor Ya tengo, te pasa el código Deja de compartir Por interno Ya, ya, ahorita Ya, compro el flash Compra chaleco nomas Compra chaleco y uno que compre Tú compras las dos flash creo mono y las tiras Ya, lanza la flash Ya mira, entramos Uy, de arriba me está Hay uno arriba, hay uno arriba Madre Escucho una En medio Conecta Conecta No voy a picarlo No voy a picarlo ¿Qué hablas? Bueno, vale Mono, no compres la decoy Has comprado decoy Sin morir, sin morir No me hagas morir Vamos a piquear gente Murió uno acá en el palacio Tranquilos, sigan piqueando, tranquilos Mono, mono, nele Mono, mono, nele Ya, tranquilo, tranquilo, mono No, no, ten cuidado ahí, vale, estamos salteados Mono, anda conector, anda conector creo Conector, mono Tira uno a esta smash Para, 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 para Para, 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 para Podemos avanzar en nada, podemos avanzar en nada Planta, 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 bro Queda el de B, Leon es el de B Ya, ellos ya tienen arma Ahora necesitan arma, ahora necesitan arma Primero, pues, y dan información Pero ahorita ya no, ya, ahorita es el de B Tranquilos, vamos a entrar a, vamos a entrar a A? Ok, vale Cuidado, cuidado Vamos a entrar a, vamos a entrar a Entramos a, venga En el bloque medio, en el bloque medio En el bloque medio En el bloque medio Entrega, entrega corriendo Se va a acabar el humo Entrega, entrega Entrega Atrás Concha su madre Entrega, por favor Ya estamos, ya estamos Hay uno con esto, hay uno con esto No mueras No mueras, no mueras Hay uno con esto Espera, espera, espera Está rato, está rato, está rato Yo estoy aquí Ah, ya, ya, ya Lo voy a esperar, lo voy a esperar acá en contacto Lo voy a esperar acá en contacto Se lo campea, vale Se lo campea Se lo campea Ya planté la bomba Entendé Le plantamos la bomba y Lo que ellos tienen que hacer es Desactivar la bomba Desactivarla Si no las empiezan No hay nadie Otro rumo No hay nadie No hay nadie Me voy a esperar Dos en el E Dos en el E Tienes smoke, tienes para humear el E No, ya tiré humo Quieres rotar a B Espera, mono No entres No entres Entré ya Hay uno nomás Ya salí, ya salí Entra B, entra B, entra B, entra B, entra B, entra B, corre, corre, corre Por L, por L Por L, por L Puta, pero apunta acá, apunta acá A ver, no Corre, corre Corre, corre Por L, por L Corre, corre Corre, corre Corre, corre Eh, marqueta Corre Otro rumo Corre Cura la bomba Veredicto Cura la bomba No no no, no se ha dado vuelta Lo he escuchado Lo he escuchado Me tiro si no, si ¿Aquí me mata la bomba? Vete vete Mano, mano, vete, la bomba, mano, mano. Mano. Todo el día ves cómo se va a esa mierda, güey. Qué asco este güey. Al toque, mira, mira. Nos está rotando por detrás, nos está pusiando por detrás. A ver, nos están pusiando. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Nos está mirando por detrás. Está mirando por detrás. Mira a tu izquierda, bro. Siempre. Yo estoy mirando derecha. Coge la bomba, mi planta. Vale, vale, coge esa bomba y planta. Están mirando por medio, por medio todos. No puede ser, güey. Ay, mano, el mono, güey, o el mono. Lo he visto a la izquierda, güey. Estaba ahí. Pero ese es el único lado que tienes que ver. Si yo estoy por la derecha, güey. Ellos tenían pistola, güey. Hay que hacer eco nomás. A menos de que me tires un arma. Tírame un arma, a ver. Eh... Ya, espera. Tírame tu humo, por favor. ¿Puedes tirarme tu humo? No. Ya, ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los demás eco. Vamos a chapararnos juntos. Perdemos en Porta. Déjenme piquear Porta. No te metas, no te metas. Te van a matar. Vamos a matar. Ya me vio, ya me vio. Cuidado, cuidado. No mueres. vamos a ir a aparecer pero si pueden ir a por la base por la base por la base por favor ya están todos acá hay uno vaya empezando y anda con el profe anda por la base por donde hemos spawnado por donde hemos spawnado por la otra parte no entra esta vía ya mono coge el arma y ven me avisa o siguelo a el a 3 siguelo a el y vayan a esta yo me he tirado puta su madre por ahí va a estar leo mueras no mueras no mueras no mueras no mueras regresar o rotar si no sabes que como sigue a uno el que tiene la bomba espera sus indicaciones de donde vamos medio medio igual pero esta vez vamos a ir por B todos vamos a entrar B pero esperen mis indicaciones corre sin parar sin parar mono mono no te puedes parar pesa al inicio bro oi ve chicos oi se esta llevando la bomba es más a chucha esto no lo veo vengan 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 gente oi es RASH pelompos locos es RASH ya estoy atrás estoy viendo puta madre hay un corrector que inconsciente no saben correr nadie me hace casa ay concha tu madre el otro estaba acá al lado oh sh** ahhh están B están B están B todos todos B no curan B ¡Una en B, blanda! ¿Pero cayó uno en... en el muro? Está el último, está en el side, está en el side, búsquelo, búsquelo. Debe estar dentro del humo, por ahí. Esto es la adorción. Estaba mirando el pecho. Escúcheme, he visto a Andrea, va allí en el mismo lugar. Tienen que agarrar una pose diferente cada uno. ¿Tienes dónde? ¿Tienes dónde? Tienes la poloneta, ¿no? Uno tiene que cubrir de acá. Uno tiene que cubrir de acá L. Acá también es bueno, acá también es bueno. Acá en el side, en cualquier lado del side. En ese muro es bueno. Es que me tomé literal el síguelo. Sí, sí, pero de counter no, de counter no, no. De counter tienes que cubrir un lado y embobbiarte. Cuando vayan así por arriba, tiren una granada de fuego o un humo. O de frente, apenas salgan, tiren el humo arriba nada más. No importa. Ahora creo que han plantado, ¿no? Porque igual pueden comprar. Ahora van a ir a... Yo creo que van a ir a... Yo creo que van a ir a... Sí, me los veo dos cabecitos ahora. No importa. Yo creo que puedes entrar aquí. Asi, ¿no? No importa. No importa. Una pala. Dos en caverno. Un minuto. Hay nadie en medio. Uno en medio. Cubre el, nomás, si ve. Y tú vale y cubre V. Mira V nomás. Como caverno. Hay uno acá en el palacio, en el palacio, el veredicto Sí, para eso ya no ¿Dónde está el gander? Le di, le di Tranquilo, no mueres, mono Hay uno con Héctor Ya, ya, ya Perfecta, perfecta, tuyo Sí, ese está, me gusta Mátalo Ah, mono, ocultate, ocultate, mono Oye, vete a, vete a creo, mono Igual, yo Está ahí en L, en L, mono A la esquina nomás, mono Sí, 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 está, 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 está No mueras, no mueras, mono Queda el último en medio Métete, métete nomás, mono Métete, métete, a B Cuidado, cuidado, está en B, este B Vale, vale, anda Tena, está en A Perdón, anda Ahí arriba, 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 ya está Arriba está, Odan Mate, no, mate, a la izquierda Ok Veo varios en cabarra Pusaron, pusaron, pusaron Aparece, sí 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 Puedes recogerlo desde el menú en la tienda, abajo, en la parte de abajo Salgan rápido, salgan rápido, gente Es lo más importante que tienen que salir al toque, bro Si no salimos rápido, es donde les ganan la ventaja del spawn ¿De medio? Parece B, parece A, parece A No veo nada ya Sí, sí, sí Me moquearon para pasar L L, L, L L, L, L Pasaron todos O sea, corre, corre Corre, opresor Están abajo Están en B Todos ya están en B ¿B? Ok Se han quedado medio algunos Ah, sí Están por ahí, K3 No sé cómo se llama esa zona Están regresando a veces por medio Todos ahí ahora sí Agarra tu arma, agarra tu arma, que están ahí cerca del hueco Acuérdate, acuérdate Acuérdate, prósor Vale, 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 uno más Vale, por el huequito, por el huequito, caminando, vale, tú lo matas Por el hueco, camina, camina A la mierda ¿Qué está ando? ¿Quién eres? Moninzi 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 El que para viendo todo el día counter y no compra armadura Ni una ronda acabo de comprar Oye, mono, cuando compras armadura Si no compras armadura y tienes arma grande, el recoil se va para otros lados O sea, la armadura te estabiliza ¿Ah, sí? ¿No sabías eso? Claro Sí, sí, sí No sé qué ¿Qué personaje de Warcraft es su foto de perfil? Es el balanar No saben estar rotas Eh, plazos en... Ah, ah, ah Plazos en nada, plazos en nada Todo en rojo Todo en rojo Todo en rojo, todo en rojo Tres plazos, tres plazos Nada, lo acabo La próxima, yo te habilito Tenemos, tenemos varias tonas, hay que jugar los tanques nomás Bueno, de ahí, de ahí Moninzi Todavía no han pasado Van a pasar por la izquierda Anda, anda, Bali Este rato están a... Hace rato, hace rato Corre, corre, corre Sin parar Cambia cuchillo para que regues más rápido Sí, sí De frente, de frente De frente, de frente, de frente De frente, de frente Agarra armadura y tú Tú corre, tú corre a morir, Bali A buscar gente Izquierda, izquierda Ahí a la izquierda hay uno Ya, ya fue, guarda, guarda, Mono Hay uno Hacia medio Cuidado, Mono Hay uno por la ventana Cuidado que te mate, Mono Cuidado que te mate, Mono Ah, no, tiraron flash Estaba así Me tiraron uno por pasar L Me tiraron uno por pasar L Hay gente medio Van a pasar L No mueran, ah Me tiraron uno por pasar L Ya pasaron, E, ya pasaron, B, ya B, voy B Es B, es B Está en medio ya Queda uno normal, Gengar B, 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 side Puta, soy mucho Cuidado, man Moni Moni